Vamos, vamos a ver, tú ya sabes lo que es la solubilidad, ¿no? Espero, ¿sí o no? ¿Cómo que no? Y ya, joder, vamos a ver ¿Qué pasa cuando tú echas una sal en agua? ¿Sale en agua? Cualquier cosa Que se disocia en los iones que la forman, ¿vale? Pero, por el tamaño que tiene el agua y por el tamaño que tienen los iones y la sal Hay un momento en que no hay sitio ¿Vale? Estos son los iones y esto es el agua Si echas muchos iones, no caben entre el agua y si no caben precipitan Es decir, se viene abajo, ¿vale? Ya está ¿Tú puedes echar todo el azúcar que quieras en agua? No Se queda abajo Se queda abajo porque hay un límite Que ya no se diluye más Y entonces precipita Entonces este tema va de eso De qué cantidad le puedes echar para que precipite O cuánto no le puedes echar para que no precipite Te viene una reacción De ejemplo Que es el sulfato várico Que son Es lo que te echan en los bares Várico ¿Vale? Que se disocia en agua ¿Vale? Entonces definen el producto Como siempre tenemos las concentraciones en el equilibrio Definen un producto Y esto le llaman producto de solubilidad ¿Vale? ¿Qué pasa? Que como siempre se quitan la mitad de las cosas Esto es cánamo Y la constante de solubilidad es esta ¿Ok? ¿No se pone todo el agua así? No No se pone Pasamos 3 kilos Bueno Pues te dice Que no precipita Si El producto de los guiones Es menor Que el producto de solubilidad Y si precipita Si hay más Si hay de sobre Si el producto de los guiones Es mayor Que el producto de solubilidad ¿Vale? Lo único que tienes que tener en cuenta Es lo siguiente Que si te ponen Unión Una reacción Como esta Ojo cuidado Ojo cuidado Que te va a quedar El producto de solubilidad ¿Vale? Pero es que además Si te acuerdas Por las líneas que poníamos Te quedaba No sé qué Cero S Y aquí quedaría Dos S Ahora lo mueve Vamos a hacer un par de problemas Y listo Y queda 4 S cuadrado Es donde la gente Más